Oye Anita, que hija de la gran puta eres Anita, hija de puta, viniste con el chulo Nos jodiste la noche, pero no pasa nada Porque nosotros nos cogimos el moco y fuera Es lo que siempre busca Voy al resacote que llevo hermano Creo que ayer se nos fue de las manos Hoy también se me irá de las manos Por eso de que un clavo saca otro clavo ¿Qué ha pasado? No recuerdo nada Después del fin de espero cambiar Garrafón en mi copa no hay para brugal Suenan nuestros temas en el auxiliar Prometo no cumplo no beber más Dime niñata de qué coño vas Dinos a qué juegas Niña, ven, quítate la ropa Túmbate en mi cama, vuélvete loca No le des la tarde al que te llena la boca Me mira esa rodilla porque sabe lo que toca Busco la forma e intento cambiar Pero no me sale Quiere ganar sin arriesgar Pero eso no es viable Pongo una cara a desconfiar Y líala en el baile Las manos en el aire Quieren hacerlo, pero no saben Quieren cogerme, pero no pueden Quieren entrar, pero no caben Están viendo como todo lo que querían se disuelve Como se llama ese cortés Pinte con colores, te dibujé del revés Céntrate, piensa en verde, ya verás lo que consigues Acabarás de los mejores si tú sigues Vives como un cortés, dicen y te ponen quejas Todos los días son protestas Estoy hasta la polla de pensar lo que tú piensas Voy a lanzar preguntas a ver si llegan respuestas Armado de valor, ahogado en mis sentimientos No sirve de tanto rezar porque vaya lento Hago algo de lo que luego me arrepiento Canciones me motivan, saco lo que llevo dentro Algunos siempre hambriento, vino desde nacimiento Estoy atento contigo, me falta el tiempo Cuando sopla el viento en contra luchamos Ponemos empeño, más esfuerzo Tus colegas en grupo van de chulo, me los crujo Pónmelos delante que te juro que les zuplo Soy un inconsciente, a mano abierta se la marco Don Quijote deja de tragar estiércol Risas en verde sol, mofándome con charlito Muchos hechos, demasiado jacho pa' mi pecho Cero desprecio, respeto a estos dos muchachos Ya no hay excepciones, volaron como pájaros Y por favor, hasta el último año O sea despejado